SACIR se ha pasado todo el mes de marzo consolidando niveles por encima de la media de 200 sesiones. Esto es una buena respuesta a las subidas de casi el 50% de comienzos de año. Esta escasa corrección es una muestra de fortaleza que nos hace pensar en la continuación de las subidas. Estaremos muy atentos a un cierre por encima de los 4,20 euros, ya que esto nos confirmaría la fina consolidación del corto plazo y nos haría pensar en la continuación de las subidas. El objetivo de subida lo podríamos situar en los 4,67 euros, precios que creemos que no le costaría alcanzar si al final vemos una definición alcista de su serie de precios. Por abajo es muy importante que vigilemos el nivel de los 3,80 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Solo el abandono de este nivel de precios nos haría pensar en una complicación de su magnífico aspecto técnico.